Preparen esos chalecos antibalas porque esto se va a poner bastante picante. Si amigos y amigas, ya tenemos acá el primer vistazo al multiplayer de Call of Duty Banguards, esta nueva entrega de la famosa franquicia Activision que llegará el próximo 5 de noviembre a Xbox, Playstation y PC, pero gracias a la compañía que nos invitó a una sesión cerrada de un poco más de dos horas, les puedo traer las primeras impresiones de lo que se van a encontrar con este frenético modo multiplayer. La mayoría de nosotros sabemos que cuando hablamos de Call of Duty, a pesar de algunas increíbles campañas que tuvieron sus juegos anteriores, siempre estamos pensando en el multiplayer, y estamos ahí con los dientes largos esperando su lanzamiento para poder subir rápido de nivel sus armas y defendernos un poco mejor en estos mapas minados de balas y bajas continuas. Y claramente, si este es el fuerte de la saga, este juego no podía quedar afuera del frenetismo, es por eso que vamos a repasar un poco los mapas y modos de juego que pudimos probar durante estas dos horas de testeo. Primero les voy a contar que pudimos probar cuatro modos de juegos diferentes, bajas confirmadas, patrulla, duelo por equipos y dominio. Seguro muchos de ustedes ya conocen los más básicos, aunque si no es así te voy a hacer un breve repaso. Duelo por equipos es el famoso deathmacho donde irá sumando puntos dependiendo las bajas que realiza el equipo, y al llegar un número X ese equipo será el ganador. Por otro lado tenemos el modo dominio, también conocido como captura la bandera, varios puntos random por el mapa, el que tiene más tiempo el dominio de las banderas, suma más tickets y gana la partida. Que resumen veloz les acabo de hacer. Pero a estos anteriores se le agregaron dos modos bastante interesantes, así que vamos a arrancar por el más común, por decirlo de alguna manera, que es bajas confirmadas, donde cada enemigo que eliminemos dejará caer su chapa, y al recolectarla esta nos dará puntos al mismo tiempo que sumará un ticket para nuestro equipo. Pero esto se le suma a la condición que podemos recoger las placas de nuestros compañeros caídos, y de esta forma evitar que el equipo Rimal sube puntos. Pero ojo, no todo lo que brilla es oro. Los enemigos pueden dejar las placas ahí solo para que te acerques a buscarlas y seas carne de cañón, así que tenés mucho cuidado. Por último nos queda el modo patrulla o patrulla táctica, que para mí fue el más divertido de todos. Durante la partida el mapa tendrá un punto táctico que tendremos que defender, pero esto no es todo, ya que tendremos que estar continuamente en movimiento, porque la zona esta irá trasladándose por diferentes puntos, obligándonos a cambiar continuamente de cobertura y de estrategia, dependiendo las zonas que vayamos cubriendo. Claro, la idea de este modo es que ese sector vaya cambiando continuamente, y les aseguro que hasta último momento no sabés qué team es el vencedor, así que jugar en equipo va a ser fundamental, por lo cual una buena comunicación puede hacerte ganar la partida. Ahora vamos a salir un poco de sus modos de juego, y nos vamos a meter en los mapas que ya estuvieron viendo por supuesto en el video, que por cierto están todos capturados en una Playstation 5, se ve bastante lindo, ¿no? No hay caídas de frames, no retrasos, no nada, todo corría de maravillas y tenemos en cuenta que estamos en una demo, pero bueno, retomemos. En estas capturas están viendo cuatro mapas diferentes, Hotel Royale, Gabudu, Red Star y Eagle Nest. Para separarlos en dos grupos podríamos decir que por un lado tenemos a Eagle Nest y Hotel Royale, que son los mapas más cerrados. Estos se prestan mucho para esos deathmatch frenéticos donde vivís muriendo, pero si hay algo que utilizan mucho es una nueva modalidad de destrucción total. Sí, porque las paredes de madera se van a caer, los murales, las ventanas, cajones, ya nada de todo esto te servirá de resguardo. Sabemos que el juego es súper frenético y a veces no tenemos tiempo para pararnos a ver tácticamente qué posición es la que nos va a servir, pero te aseguro que si la tenés clara y le sumás este detalle podés hacer grandes jugadas sorprendiendo a varios jugadores atacando detrás de un vidrio que nadie se había percatado que estaba ahí. Luego tenemos el segundo grupo de mapas donde estará Gabutu y Red Star. El primero es un mapa más tipo jungla donde encontraremos varias coberturas y podremos atacar un poco más a distancia, aunque no tanto la verdad. Y Red Star es un mapa centrado en una especie de plaza central rodeado de edificios y nieve que nos permitirá buscar un ataque más de altura en algunos segundos pisos mientras que intentamos correr de un edificio al otro para capturar una base o perseguir un punto móvil. Estos dos también son muy lindos mapas, diríamos que cada uno tiene lo suyo. Fuera de todas estas novedades el juego como siempre nos permite elegir una clase, la posibilidad de mejorar las armas, ventajas que no me quiero olvidar de decirles que luego de las 10 eliminaciones podés elegir unos perros que están rotísimos, pero no tengo duda que lo van a equilibrar, al menos el equipo de Activision se mostró súper predispuesto estos comentarios y la verdad no mucho más que decir porque pronto llegará el momento en que ustedes lo van a poder jugar. ¿Por qué? Les voy a repasar las fechas. Del 10 al 13 de septiembre los usuarios que hayan preordenado en Playstation lo van a poder jugar en su modo Early Access. Mientras que en el fin de del 16 al 17 de septiembre podrán jugar todos los de Play y los que hayan preordenado en Xbox y PC. Y bueno, finalmente del 18 al 20 de septiembre tendremos la beta abierta para todo el mundo, así que como es mucho lío, yo lo sé, se los dejo acá en pantalla. Y no está de más aclarar que si tenés alguna duda la dejes acá en la caja de comentarios que yo soy muy feliz contestándote. Aparte le damos un poco de vida para que no solo me escuchen a mí, también me interesa saber qué opinan de los juegos para poder traerles obviamente mejor y mucho más contenido. Así que amigos, hasta acá llegamos con este video de impresiones de un juego que no está tima en balas, por supuesto, espero que les haya gustado y obviamente si fue así, dejate ese lindo like, suscríbete para no perderte nada de todos los grosos videos que están por llegar y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós amigos, chau chau. Adiós amigos, chau.